Por cuarta vez consecutiva, Oaxaca fue ratificado por la Federación Mexicana de Béisbol para que organice el Nacional Sub-15 de dicha disciplina. Así lo detalló Eduardo García Toral. Hacía muchísimos, pero muchísimos años que no se llevaba a cabo una nacional en Oaxaca. Ahora ya tenemos cuatro. Y bueno, digo, es presumirlo porque nos ha dado la facilidad tanto el gobierno del estado como los medios de comunicación para difundir este evento. Y que ha salido de maravilla y por eso nos escogen los estados, porque estos eventos se someten a votación, varios lo requieren, varios estados. Y normalmente hemos contado con la aceptación de muchos estados que les gusta venir a Oaxaca. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Béisbol, Eduardo Toral Carrasco, acompañado de los presidentes de ligas de diferentes partes del estado, destacó que esta noticia lo llena de alegría, pues no es nada fácil albergar un evento nacional. Asimismo, aseguró que actualmente el béisbol oaxaqueño está repuntando a nivel nacional pues han escalado varios lugares. Un avance bastante significativo. En 2013 estuvimos rankeados en el lugar número 26. Hoy estamos rankeados en el número 16. Quiere decir que subimos 10 lugares. Y en las categorías que más participación tenemos, como la 13-14, como la 15-16, como la 11-12, después de estar en el lugar 22, ahora estamos en el número 10. Entonces volvimos a retomar nuestro paso porque nos habíamos mantenido en el lugar número 10 y en el 2003 caímos hasta el lugar 22. En cuanto a la Liga Telmex 2015, el vicepresidente de la Asociación Oaxaqueña, Heriberto Pacheco Aquino, destacó que se jugarán en la categoría juvenil de 14 a 15. Aseveró que el equipo campeón representará a México en el Mundial y como incentivo viajará a Los Ángeles para convivir con el mejor pelotero actual, Adrián González. Con imágenes de Alfredo Canseco, información de Alan Pacheco, MBM Deportes.